¿Qué hizo frente a todos? Pues oficialmente Beyond Music estrena su primer proyecto y esta vez de la mano de Mile y Bam, quienes realizaron una conferencia de prensa y un evento sin igual para dar paso a este nuevo proyecto dado por Beyond Cloud. Recordemos que no hace mucho se pronunció la empresa y designó a Mile como el nuevo CEO de esta sub-empresa que vendrá cargada de muchísimas sorpresas y donde el propio Mile dijo que debutará a varias personas dentro de la misma. Estamos seguros chicos que vendrá cosas nuevas de parte de este talentoso artista. Bien tuvo mucho para decir en este evento sin igual y es que miren nomás como fue que lo encontramos, estamos muy felices y orgullosos de Mile y también de todos los chicos que se unirán a este proyecto. A todo esto también se realizó una gira de medios donde el artista tiene mucho para explicar y sobre todo con las sorpresas que nos dejó en cada una de sus entrevistas. Estamos seguros que Mile siempre nos llenará de momentos lindos y pues el día de hoy no fue la excepción, miren nomás como fue que lo encontramos. Cuénteme qué expectativas tienen de Beyond Music, así que mejor disfrutemos un poco de lo que se vivió a continuación. Cuénteme, ¿Quién más sigue a Mile? ¿Quién más sigue a Bam? ¿Quién más sigue a los chicos de Beyond Cloud? Y es oficial. Es oficial, vamos con una lamentable noticia pues pide disculpas y anuncia que no va a suceder y de hecho lo pospusieron. Vamos con nuestro querido Jeff, puesto que el día de hoy tristemente Warner Music Tailandia dio a conocer que quedó pospuesto el concierto del artista en Indonesia. Tanto el estudio del artista como el propio Jeff pidieron disculpas públicas mediante las cuentas oficiales, dejando en claro que harán todo lo posible para arreglar este inconveniente y poder cumplir con este fanmeeting quizá en otra fecha. El estudio anunció lo siguiente, querido Sats de Indonesia, pedimos disculpas por las molestias, estamos discutiendo con el equipo ahora mismo, realmente entendemos y haremos todo lo posible para intentar resolver el problema, tanto como podamos. Espere más aclaraciones, asimismo Jeff también se pronunció mediante su cuenta oficial diciendo, Sats de Indonesia realmente desearía poder verlos a todos y poder cantar con ustedes, sé lo difícil que es para todos estar allí conmigo y algunos de ustedes incluso vuelan desde otros países tan solo para llegar allí, por favor sepa que lo intenté y que lo intentaría todo en todas las formas posibles para llegar con ustedes, así que esperen por mí. Warner dijo que hubo un problema que no pudieron solucionar y por esto realizarán las devoluciones de todo el dinero de las entradas y demás, lamentamos mucho esta noticia y pues deseamos lo mejor a Jeff y a sus fans y pues a todo esto Jeff también sacó una nueva sesión de fotos para Vogue después de su exitoso evento que tuvo con Cartier y donde lo vimos con estrellas como Ed Sheeran y también con Jackson Wan, cuénteme en quien más sigue a Jeff. Y es que festejando San Valentín lo hizo frente a todos que pues vamos con Sinunio, esta vez directamente con Unio quien sorprendió el día de hoy en un evento privado y exclusivo dando inicio a las festividades de San Valentín. Y es que estamos a tan poquito y pues el actor sorprendió a todos en un fan meeting especial previo a esta fecha especial, donde tuvo mucho para decir y hacer en distintas actividades, donde compartió con todos sus fans quienes se dieron cita tan solo para verlo. El artista tuvo muchísimas cosas interesantes para referirse, además de todo esto el día de ayer tuvo otro evento para Quieras Elbe donde incluso hizo videollamadas, donde estuvo contestando varias cosas importantes. Y es que se vienen los nuevos proyectos de esta talentosa dupla que sin duda vendrán cargados de muchísimas sorpresas. Y es que miren nomás como fue que encontramos a Anunio. ¿Quién más extrañaba estos eventos? Pues déjenmelo saber todo en los comentarios. ¿Quién más sigue a esta tierna y talentosa dupla que no deja de conquistarnos en cada momento y oportunidad? Mejor veamos un poco de lo que nos dejaron a continuación. Cuénteme quién más los sigue. ¡Suscríbete al canal! Y este sábado tenemos una cita con Wynn, quien vuelve y esta vez vuelve con su fan concert de fin de semana. El artista lleva semanas preparándose para este evento, que sin duda traerá muchísimas sorpresas. Recientemente vimos la colaboración del artista con una famosa cantante, donde ya pudimos ver algunos de los detrás de escena. De lo que pronto vendrá, y es que miren nomás como fue que lo encontramos. Wynn se prepara arduamente para este evento sin igual, donde él mismo ha sido muy claro. Y ha contado que tendrá artistas especiales, sin embargo, no revelará cuáles serán los invitados que tiene. Ya que todo esto será revelado el sábado. Y pues chicos, ¿quién más está contento y esperando este nuevo fan meeting de la mano de Wynn? Le deseamos lo mejor al artista y estamos esperando este nuevo evento, que seguramente traerá muchísima repercusión y sorpresas. Cuéntame, ¿quién más sigue a Wynn? ¿Quién más se emocionó de verlo? Pues déjenmelo saber todo en los comentarios. Y vamos con Yoon y Dong, y esta vez con Yoon, quien se prepara oficialmente para sus nuevos proyectos. El artista se encuentra cambiando y modificando absolutamente todo en su biografía de varias redes sociales. Actualmente se fue y se cortó el cabello, chicos, cambiándose de look. Al parecer se viene un nuevo proyecto, tal cual como él lo había anunciado. Este artista dará un anuncio muy importante muy pronto, donde dejará saber cuáles son los cambios que realizará a sus 30 años. El actor actualmente se encuentra trabajando arduamente y dijo que vienen nuevos proyectos. Esta vez, chicos, de la mano de él, quizá como actor independiente, recordemos que ya no sigue ni a la empresa. Y simplemente se encuentra manejado por su mamá, que ahora ella cumple el papel de su manager, por lo cual le deseamos muchísimos éxitos. Y seguramente traerá muchísimas cosas nuevas. Cuénteme, ¿quién más está emocionado por todo lo que se viene de la mano de Yoon? Pues déjenmelo saber en los comentarios. Y es que captados juntos de cita en San Valentín, es así como el Hermig se está viviendo estos días. Prácticamente más juntos que nunca, recordemos que fueron ellos mismos quienes revelaron y dejaron saber que Air de hecho anda quedándose en la casa de Mix. Y han estado haciendo varias actualizaciones al respecto. Ambos actores no dejan de sorprendernos, además que nos dejan ver cuánto cariño se tienen el uno al otro y han estado cuidando a sus mascotas juntos. Y es que los momentos lindos y tiernos por parte del Air Mix no se hacen esperar, además que chicos, estamos en el mes del amor y también es un mes especial puesto que un año juntos. Un año se está celebrando este mes del estreno de Moonlight Chicken, serie del Air Mix. Y de la cual chicos, estamos celebrando su primer aniversario. Una serie que conquistó a todos en su momento con una trama sin igual, que nos mostró toda la química que mantiene esta linda dupla. Que sin duda este año se viene con cosas nuevas, estamos muy orgullosos de ellos y pues será un aniversario inolvidable. Cuénteme en qué más se vio Moonlight Chicken, cuál fue su momento favorito, pues déjenmelo saber en los comentarios. Les deseamos lo mejor al Air Mix, esta vez en este tiempo de calidad juntos. Cuénteme en qué más los sigue. ¡Suscríbete al canal!